Invito a los señores y señoras legisladores a entonar las estrofas del himno nacional argentino interpretado por la Orquesta de Mujeres de las Fuerzas Armadas, por propuesta del diputado Germán Martínez. Mujeres de las Fuerzas Armadas Mujeres de las Fuerzas Armadas Mujeres de las Fuerzas Armadas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!